¿Se acuerda de la viejita esa que el hijo llegó de Estados Unidos y la viejita corroncha y el hijo le regaló un abanico? ¿No se acuerda? Bueno, el hijo se fue para la fiesta, le dejó el abanico y llegó el día siguiente y lo encontró llorando. Ay, vieja, ¿qué le pasó, vieja? Ay, mijo, ese pozo que tú trajiste, ay, mijo, él como que te quiere tanto que toda la noche, toda la noche te buscaba, y te buscaba, y te buscaba, pero después el muchacho se fue y regresó y le trajo y le regaló un celular, vieja corroncha que nunca había visto un celular, y vamos que le da el celular en vibrador. Bien. Y el man se fue para la fiesta, el día siguiente viene y encuentra la mamá, no está ahí llorando. Ay, ay, no. Ajá, vieja, ¿y ahora qué pasó, vieja? ¿Ahora qué pasó? Ay, mijo, no sé, ese pozo que tú trajiste, hijo, como que quiere un malestar. Si no es doble cabeza, doble barriga y se pasó toda la noche. Aaaaaaaaaaaaaaaa. Quedan con defecto, ¿si me entiendes? Cosa que tú las haces y las haces y cuandé y quedan con el defecto. Si tú tienes un perrito, todas las mañanas, ese perrito, todas las mañanas tú lo llamas, le echas un pancito, ese perrito queda con el defecto, La mañana que no le eche el pan forma su bulla. Ese día, el muchacho llega encuerpado, sale del gimnasio, y le pide al amigo, tomame una foto ahí con el celular. Y el muchacho cuando le aspira, le va a tomar la foto, y el vale se pone así. Saca pecho. Y le toma la foto. Y cuando va a mirar el celular, ve al hermano así. Dice, venga, no me pare así, mi hermano, ¿y por qué es algo así? Ven acá, tómame esta otra, tómame esta otra. Tómame otra, tómame otra, tómame otra. Cuando mira la foto en el celular, hermano. Y hermano, ¿qué pasa, compa? Yo así no me pare. No, olvídate esa maricando, así no me pare. Eche celular que tiene. Ven acá, tómame otra, tómame otra. Hermana es así, saca pecho y saca. ¿Cuándo es? Cuando mira la foto en el celular. Y hermano, ¿cuándo es que no sale un mariquis? Fulano, por favor, tra mi celular. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!